Buenos días a todos, muchas gracias Presidente por atendernos. Estamos tratando de armar, estamos en eso hace unos cuantos días ya, una organización de enfermos de Parkinson. Tenemos el respaldo ahora en este momento del Dr. Príncipe y su equipo, que estuvimos con él. Acá tenemos el segundo operador de Parkinson del país con la nueva tecnología. William Astengo, del 25 de mayo, y creemos que es posible mucho más de lo que parece con el Parkinson. Y bueno, estamos en eso, tratando de que nos escuchen. Ayer estuvimos en la oficina del Ministerio, donde está Luis Delgado ahí, y estuvimos conversando con la persona que estaba ahora por el Ministro, y le planteamos algunas cosas, que la tenemos en una carta acá, que si puedo se la entrego en sus manos. Cómo no, con mucho gusto. Adelante. Hay un grupo en el Hospital de Clínica, que tenemos uno de los floridenses, fue el primero en operarse, con un nuevo sistema que tiene que ver con electrodos y con un marcapaso. El costo del marcapaso es de aproximadamente 55.000 dólares, lo cual es imposible que acceda a la población uruguaya. Por ende, estamos en esta entrevista con el Ministro, o con el Ministro Interino, para poder solicitar que tenga en cuenta que el marcapaso tiene 44% de impuestos, su valor son impuestos, y que aquellas personas que puedan acceder a esta cirugía, el costo que van a bajar en cuanto a medicación, a internaciones por paciente con Parkinson y depresión, a internaciones por paciente con Parkinson y demencia, sin duda va a... recupera muchísimo lo que son los costos. Sin duda no sea que es un costo para el Estado en sí. No está incluido actualmente el Sistema Nacional Integrado de Salud, y lo que se viene a pedir es que se tenga en cuenta esta enfermedad, que se tenga en cuenta que hay 2.000, 3.000 uruguayos que la padecen, que disminuyen su calidad de vida, y que disminuyen y que repercuten en la sociedad sin duda. Siempre hablamos de centralización, por ejemplo, la gente de Montevideo puede acceder en el Hospital de Clínica, incluso hay un día de la semana donde hacen ejercicios, donde les mejoran lo que es las actividades de la vida diaria. Bueno, vamos a luchar para que acá en Florida también las personas que padecen Parkinson puedan acceder a ejercicio para que puedan mejorar su calidad de vida mientras se resuelve todo esto sin duda.